¿Cómo se ve afectado el potencial de membrana en reposo? ¿Cómo se ve afectado el potencial de membrana en reposo? En el segundo se encontró que a excepción del cloruro, la mayor cercanía del potencial de equilibrio de un ion al potencial de reposo indica una mayor contribución de este ion a este estado de reposo. En el caso de un axón gigante de calamar, el ion que más contribuye es el ion potasio. En este mismo video también vimos que el potencial de reposo es dependiente de las permeabilidades de la membrana a los iones considerados y de sus correspondientes concentraciones extracelulares e intracelulares, claro está, integrados en la ecuación GHK. Nos enfocaremos ahora en responder la pregunta ¿Cómo se ve afectado el potencial de membrana en reposo por la presencia de macroproteínas intracelulares con cargas negativas? Y a las cuales la membrana es impermeable. Consideremos una membrana celular sin bombas electrogénicas en cuyos lados solo existen tres especies de iones. En el lado uno los iones cloruro y potasio a los cuales la membrana es permeable. En el lado dos estos mismos iones y una macroproteína A monovalente con carga negativa a la cual la membrana es impermeable. Si consideramos por un lado que las concentraciones iónicas en los lados 1 y 2 al alcanzar el equilibrio electroquímico, es decir, cuando la corriente de membrana es cero, son como se muestran en la figura. Y por el otro lado que las conductancias de membrana al cloruro y al potasio son iguales, podemos entonces sugerir como circuito equivalente de membrana a un circuito resistivo. En este se observa que el potencial de reposo, en este caso llamado potencial DONA, es igual al potencial de equilibrio del cloruro y al potencial de equilibrio del potasio. Y por lo tanto puede ser calculado a partir de la ecuación de NERS para el potasio o para el cloruro. Si igualamos los dos potenciales de equilibrio con un proceso algebraico básico, se encuentra que la razón entre las concentraciones de potasio a ambos lados se relaciona con la razón de las concentraciones de cloruro a partir de esta ecuación. Por lo tanto, el producto de las concentraciones de los iones difusibles en el lado 2 es igual al producto correspondiente en el lado 1. A esta ecuación se le conoce como condición de equilibrio de Gibbs DONA. Cabe resaltar que tanto en el equilibrio como fuera del equilibrio electroquímico, se debe cumplir que las cargas netas en los espacios a cada lado de la membrana sean nulos. A esto se le llama principio de electroneutralidad y expresa que en cualquier disolución acuosa, la suma de las cargas de todos los iones es igual a cero. Como consecuencia, para los iones monovalentes en este caso, a cada lado la suma de las concentraciones de los cationes es igual a la suma de las concentraciones de los aniones. Se tienen entonces estas dos ecuaciones, una para cada lado de la membrana a través de las cuales se expresa este principio. Para responder a la pregunta, ¿cómo se ve afectado el potencial de reposo por la presencia de macroproteínas intracelulares con carga negativa a los cuales la membrana es impermeable? Partimos de estas dos ecuaciones y la condición de equilibrio de Gibbs DONA. Y con un proceso matemático simple se llega a esta ecuación cuadrática. Al resolverla, se encuentra la razón entre las concentraciones de potasio entre los lados 2 y 1. Y con este resultado de la ecuación de NERS se encuentra una expresión que relaciona el potencial DONA con las concentraciones de la macroproteína monovalente. Si asumimos que las concentraciones de la macroproteína A es cero, entonces el potencial DONA también es cero. Por lo tanto, con las condiciones antes mencionadas y en ausencia de bombas, un potencial de equilibrio pasivo diferente de cero, se ve a la presencia de macroproteínas no difusibles. Como ejemplo de aplicación de la condición de equilibrio de Gibbs DONA y el principio de electroneutralidad, consideremos una membrana cuyas concentraciones iónicas a ambos lados y fuera del equilibrio son como se muestra en esta tabla. Vamos a determinar las concentraciones de los iones cloruro y potasio al alcanzar el equilibrio electroquímico y el correspondiente potencial DONA. Como se observa en la tabla, la concentración de potasio en el lado 1 es igual a la concentración de potasio en el lado 2. Por lo tanto, en un instante inicial, este ión experimenta un gradiente de concentración nulo. No obstante, el cloruro, debido a su gradiente de concentración diferente de cero, se difunde desde el lado 1 hasta el lado 2. Y por el principio de electroneutralidad, durante este proceso, el ión potasio acompaña al ión cloruro. Es decir, para que se cumpla el principio de electroneutralidad, se espera que siempre las concentraciones de cloruro y potasio en el lado 1 sean iguales. Por lo tanto, si se difunde una cantidad X de cloruro hacia el lado 2, una misma cantidad X de potasio se difundirá hacia ese mismo lado. En esta tabla se observa que se cumple la condición de electroneutralidad. Una vez verificado esto, aplicamos la condición de equilibrio de Gibbs-Donough y con un proceso algebraico simple, se encuentra que el valor de X es aproximadamente 27 milimolares. Para determinar las concentraciones al alcanzar el equilibrio electroquímico, reemplazamos este valor en la tabla. Por lo tanto, los valores al alcanzar el equilibrio electroquímico son estos. A partir de estos resultados y la ecuación de NERS, se calcula el potencial Donan a una temperatura específica, por ejemplo, 25 grados centígrados. Al hacerlo con el cloruro y con el potasio, debemos obtener el mismo valor. Esto es aproximadamente menos 11 milivoltios. Nótese que el lado que contiene la macroproteína es negativo respecto del lado opuesto. En una célula, el lado intracelular de la membrana es negativo respecto del lado extracelular. En una membrana sin bombas, el proceso de difusión de iones, hasta alcanzar el equilibrio pasivo, se da a través de los canales de fuga, que son poros permanentemente abiertos en la membrana. Responderemos ahora a la pregunta, ¿cómo afecta al potencial de reposo la presencia de bombas electrogénicas como la bomba sodio-potasio ATP-ASA? En la membrana de un axón gigante de calamar, hay bombas electrogénicas llamadas bombas sodio-potasio ATP-ASA, las cuales a partir del hidrólisis del ATP obtienen la energía para bombear iones de sodio y potasio en contra de su gradiente electroquímico. Es decir, el potencial de membrana en reposo es diferente de los potenciales de equilibrio de estos iones. Solo el cloruro se encuentra en equilibrio pasivo. Cabe resaltar que en ausencia de bombas, la presión osmótica de la disolución que contiene el ión no difusible, en el lado 2, en el caso anterior, sería mayor. En una célula es el lado intracelular. Al sacar tres iones de sodio y meter dos iones de potasio, la corriente neta de la bomba sodio-potasio ATP-ASA es hiperpolarizante o hacia afuera e igual a una carga elemental por ciclo. Por cada ciclo, la bomba saca una carga positiva, reduciendo la presión osmótica intracelular. Si se bloquea la bomba sodio-potasio ATP-ASA, entonces la célula se hincha por acumulación de agua. Dado que la membrana de un axón gigante de calamar en reposo es poco permeable al ión sodio, alrededor de 100 veces menos que al ión potasio, el sacar este ión de la célula hace que se incremente la presión osmótica extracelular y que se reduzca la presión osmótica intracelular. En general, el potencial de membrana de reposo es el resultado de un equilibrio pasivo de iones o equilibrio de Gibsonan, a los cuales la membrana ofrece diferentes permeabilidades, ofrece diferentes conductancias y a la acción de la bomba sodio-potasio ATP-ASA que mantiene constantes los gradientes de concentración de los iones correspondientes, contribuyendo de esta forma al equilibrio osmótico de la célula. Aquí terminamos con el análisis de los conceptos que explican el potencial de membrana en reposo. Muchas gracias.